Bueno, hemos empezado un poco tarde, pero me había quedado dormido, pero bueno, no pasa nada. A ver, transformamos al héroe en temporada. Ren Krazmer. Ya lo dejé vacío ayer o antes de ayer, me parece que lo vacié. Le ponemos los cosméticos, las alas, de más ruta, que nos ponemos la más ruta. El Diablo, que fue el último, me gustó bastante. Este también me gustaba. Bueno, nos ponemos el Diablo. Marcos de retrato. Este mismo. Y blasones, no, blasones ninguno, porque queda super feo. Pues lista. Aventura, partida pública, falla. Empezamos. Tardaremos tres días seguramente, no creo que tardemos mucho más. Bueno, hoy vamos. A ver si es posible que entre otro antes de que subamos de nivel. Esta temporada no sé qué subir, aparte del monje, normalmente suelo subir un par de persona que es el monje para hacer el diario y luego otro que me apetece. Vamos a ir cogiendo cosillas, que si no luego me quedo pillado. Si lo mejor ahora es correr, en vez de estar disparando. Con el daño de la velocidad va a hacer más daño. No hay espada y lo mato yo. A ver, ya se acabó la velocidad. No hay espada. No hay espada. No hay espada. ¡Suscríbete! Y luego al nivel 20 le subimos la dificultad. ¡Suscríbete! 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 A ver que ha salido... Joder, estos son iguales. Lo demás lo rompemos. Y para adentro. Eso que es habilidad. Quitarme el Ema Nuevas Dimas. Y para adentro. Y para adentro. Y para adentro. Y para adentro. Aquí solo están mordados los otros dos, no sé dónde andará. Bien, ya se empieza a ir. Bien, claro que se muere. Bien, ya se pasa que morí yo también. Bien, ya se pasa. 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 Pongo ahí. Medio una de va a salir. Voy a dejarme un ratito. Vale, vamos a entregar. Mejoramos, brazales que no teníamos, pantalones mejores, guantes, cascos que no teníamos y un pet un poquito mejor. Vale. 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 Vale, vale. Gracias por ver el video. Tenemos un anillo. Gracias por ver el video. A la derecha seguramente. Vamos a ver dónde está. Ahí está. Que no se escape. Dos arcas. Que no se escape. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De aquí nos vamos a poner cada punto de espíritu te cura. Bueno. Vamos a poner el cementerio. Está el 25 aquí nada. Y el viento impetuoso era el nivel 21 o así. Si. Si. A ver que tenemos esto fuera. Si. 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 Este es... Estados m beef. Este es mejor o peor que el otro. Es mejor o peor que el otro. V justifica. Entonces lo demás pa vender. y vamos a subir un poquito más la dificultad. Aunque con el tío sí que mataba de un golpe, yo creo que incluso vamos a ir mejor aquí. Cuando se vaya el médico brujo, nos vamos nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a subir la dificultad. Nos ponemos en difícil... y voy a la cocinar Gracias por ver el video 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 Este mapa es un asco No se puede hacer 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Un arma! Seguro que sube bastante. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Nos vemos, el negromante va fino fino, madre mía! ¡No se puede hacer! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no No se puede hacer. 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 Sí. Qué mal ha salido. Lo mal a man. Me han escapado un montón Yo que pensé que iba solo para arriba Y se habían venido varias Qué triste Qué desaprovechado así Ose pull de gobles, pero bueno Si tuviese más daño Pero como tengo un mojón de daño Este es el doble Gracias por ver el video 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 g1 g2 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 Vuelvo a la ciudad Si, orden del tesoro, madre mía Que desastre Oh, que pena El primer pull que salió desaprovechado, ya no te cuento Se han escapado todos, que triste Y ahora vamos, detrás de uno Que ha sueltao, mía No tengo suficiente El chico La luz 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 ¡Suscríbete! ¡Respeto! ¡Suscríbete! ¡Y el mapa desértico otra vez! Joder Un legendario, brazaletes No se puede hacer Me pides lo imposible Tiene el guardián de la palla Vuelvo a la ciudad Vuelvo a la ciudad El arma es un poquito mejor El brazal es un poco mejor Es el peto cuando lo voy a hacer Los brazaletes encima son de bárbaro Joder Tlax 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 A ver, el viento ya lo podemos cambiar Asimila tu poder y sobrevivirás No se puede hacer 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 Y ya está No se puede hacer 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 No se puede hacer